Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy estamos en un video nuevo, un video distinto. Tengo ganas de charlar un rato, tengo ganas de contarles sobre algo que para mi es muy muy interesante. Tengo ganas de charlar sobre qué es hacer música, qué es ser músico hoy en día. Y antes que nada quiero preguntarles, ¿qué es hacer música? Me gustaría que le pongas pausa a este video, que vayas acá abajo a la sección de comentarios y me dejes tu opinión. Bueno, ahora que ya dejaste tu opinión, voy a dar mi opinión personal. Para mí, hacer música es algo que va mucho más allá de tocar uno o varios instrumentos. Yo personalmente tuve que aprender muchísimas, muchísimas cosas para poder hacer música y poder vivir de esto. Este video va un poco de eso, tengo ganas de contarles qué cosas tuve que aprender y qué cosas sigo aprendiendo todavía para poder hacer música. Bueno, para empezar yo les quiero contar que hago música desde que tengo más o menos 9 o 10 años y que siempre aprendí jugando. Una de las primeras cosas que me di cuenta que tenía que aprender a hacer fue grabar. Para eso, más o menos cuando tenía 13 o por ahí, pedí que me compren un micrófono, un micrófono de esos chinos, muy baratos. Y lo enchufaba a un equipo Aigua que tenía en casa, uno de esos grandotes enormes. Y grababa en cassette, horrible. Sonaba horrible todo. Pero bueno, fue un primer acercamiento a la grabación. Después de eso me di cuenta que tenía que enchufar el micrófono en la compu y usar algún software. Empecé usando la grabadora de Windows. La grabadora de Windows no sirve para eso, obviamente. Y después de investigar, de charlar con un montón de gente, después de haber ido a algunos estudios a grabar algunas cosas y demás, me dijeron que tenía que usar Keywalk, Cubase, Pro Tools, algún programa de audio de verdad como para poder grabar algunas cosas. Tratando de buscar, comprar, ver y demás, logré conseguir el Keywalk, no me acuerdo qué versión, una versión viejísima. Estamos hablando más o menos del año, no sé, 2003 o por ahí. Y me di cuenta que no podía grabar dos gaitas al mismo tiempo. O sea, grabar una y después grabar otra. ¿Por qué? Porque tenía muchísima latencia. O sea, yo tocaba una nota y al rato se escuchaba por los auriculares. Entonces tuve que volver a investigar, investigar, investigar. Y di con unos drivers que se llaman ASIO4ALL, que lo que hacían era solucionar un poco el tema de la latencia. Entonces pude poder grabar algunas cosas a dos gaitas. Horribles, obviamente. Pero lo pude hacer. Obviamente tuve que aprender sobre micrófonos, tuve que aprender a usar programas de edición de audio, aprendí a usar un poco el Keywalk. Después me pasé a Cubase, que lo aprendí a usar bastante. Y después de un tiempo me di cuenta que necesitaba comprarme una interfaz externa, una placa de sonido. Me compré una chiquitita así, gris, que era una de Maudio Fast Track, que el único que tenía era para enchufar un solo micrófono. Ni siquiera tenía Phantom Power para poder enchufar un micrófono de condensador. Entonces, con esa placa venía Pro Tools. Pro Tools es el programa de edición de audio y de mezcla y demás. Como estándar de la industria del audio. Tuve que aprender a usar Pro Tools, otra interfaz nueva, un montón de cosas nuevas. A partir de ahí me di cuenta que me encantaba el audio. Me encantaba grabar, me encantaba mezclar, me encantaba hacer cosas. Y tuve un problemita con la compu y dejó de funcionar. Me tiraba a pantalla azul todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces tuve que aprender otra cosa más. Tuve que aprender a arreglar mi propia computadora porque estaba todo el tiempo instalándole programas, plugins y cosas. Lo cual hacía que entre en conflicto con el Windows y demás. Y tuve que aprender a solucionar esos problemas. Tuve que aprender a formatear la compu, tuve que aprender a instalar los drivers, los programas, todo yo por mi cuenta. Y después con el tiempo también es algo que me gustó y por ende actualmente me armo yo. Mismo mis propias computadoras, compro los componentes y las armo yo. Después de solucionar un poco todos esos inconvenientes informáticos, tuve la suerte de cambiar la interfaz esta de sonido. Me compré una Fast Track Pro que ya tenía Phantom Power, conseguí un micrófono de condensador, etc. Y grabar más cosas, aprender un poco más sobre mezcla y me di cuenta que el sonido me encantaba. Entonces busqué un lugar donde poder aprender esto de manera profesional. Me inscribí en un instituto terciario. Estudié sonido, aprendí un montón de cosas sobre micrófonos, sobre todos los cables. Aprendí sobre consolas, sobre acústica, sobre mezcla, sonido en vivo, electrónica y demás. O sea, tuve que aprender un montón de cosas para poder hacer más música, básicamente. Obviamente para poder estudiar sonido yo necesitaba trabajar. Daba clases ya de gaita y de música gallega en varias instituciones de Buenos Aires. Y obviamente la enseñanza es algo fundamental, fundamental para poder vivir de la música. Para poder hacer más música es fundamental enseñar. Aparte es algo que me encanta, me encanta poder transmitir lo poco o mucho que sepas sobre algo. Y contarlo y expresarlo y ver que alguien aprenda con eso que uno explica me parece increíble. Obviamente que para poder enseñar tuve que aprender a enseñar. O sea que es otra cosa más. Otra de las cosas que tuve que aprender fue sobre las redes sociales. Es manejar las redes sociales para poder difundir eventos, para poder mostrar mi música, para poder difundir las clases, etc. Obviamente que para poder hacer todo eso también tuve que aprender a usar programas como Photoshop para poder editar mis propios flyers. Para poder modificar mis propias fotos tuve que aprender un poco a sacar fotos. Saco unas fotos horribles, pero bueno, por lo menos lo intento. Y trato de que sean lo menos horribles posible. Además de las redes sociales, a mí personalmente me funciona muy bien todo lo que es audiovisual. Por ejemplo este canal de YouTube. Este canal de YouTube no funciona como no funciona el SoundCloud. El SoundCloud no lo ve nadie. Y este canal de YouTube tiene más de 10.000 visitas mensuales actualmente. Entonces tuve que aprender algunas cosas sobre cine. Tuve que aprender sobre cámaras que puedan filmar. Tuve que aprender sobre iluminación. La iluminación de este video es malísima, así que no lo tomen como parámetro. Pero bueno, me tuve que comprar una buena cámara. Me tuve que dar cuenta que una pila de libros o discos no funcionan como trípode. Entonces me tuve que comprar un trípode como la gente. Me tuve que comprar una buena luz para poder iluminar los videos, por ejemplo. Otra de las cosas que tuve que aprender a hacer es a producir eventos. Esto implica muchas otras cosas. Ir a reuniones, tratar con gente, conocer lugares, buscar lugares, saber los arreglos, tratar con dinero que después no termina siendo de uno. Obviamente esto también incluye poder diseñar entradas, flyers, volantes, afiches y demás. Hacer publicidad en las redes sociales, usar los anuncios de Facebook, Google AdWords y demás. Para hacer que los eventos funcionen de la mejor manera posible. Ah, me olvidaba. Además de todo esto, también hay que saber un poco sobre derechos de autor, propiedad intelectual, creative commons y un montón de cuestiones legales para poder registrar uno su música. Bueno, con todo esto que les cuento, espero que se den cuenta de que atrás de cada minuto, segundo y nota musical que sale de mi parte y de un montón de músicos que conozco y de la mayoría de los músicos que hay en el mundo, lleva muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Hay que hacer muchísimas cosas para poder hacer música y no solamente implica tocar un instrumento. Entonces espero que valoren a todos los músicos que conozcan y a los nuevos que vayan a conocer y respeten muchísimo todo el trabajo que lleva poder hacer un poquito de música. Bueno, si te gustó este video te podés suscribir a mi canal, podés darle like, podés compartirlo con todos tus amigos. Acá abajo en la descripción tenés todas mis redes sociales y nada, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!